Hola, muy bienvenidos. Un enorme placer compartir este espacio con ustedes. Les agradezco esta posibilidad de comunicarnos. En principio, contarles quién soy. Mi nombre es Antonio Di Génova. Me especializo en Relaciones Públicas, soy licenciado en Relaciones Públicas. Y más allá de cualquier otro estudio adicional, me dedico a las Relaciones Públicas desde hace ya muchos años. Soy profesor universitario, en carreras de grado y de posgrado. En la Universidad de Belgrano, más particularmente, dirijo dos posgrados. Un posgrado de Relaciones Públicas e Institucionales y uno de Ceremonia y Protocolo. Y también he escrito algunos libros sobre la materia. El último y probablemente el más completo, el manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Y además, me especializo en lo que se conoce eufemísticamente como e-communication, que son las comunicaciones a través de Internet. Y en este sentido, dirijo dos medios de comunicación temáticos, horizontales, vinculados a las Relaciones Públicas en un caso, que es red, rrpp.com.ar, y evento por evento, punto com. Ambos, dos medios con gran alcance, con gran trayectoria, que tienen un nivel de visitas muy importante en personas con intereses vinculados con las temáticas que abordamos. También organizo eventos. Desde hace ya varios años, organizamos uno de los eventos más prestigiosos de la Argentina, vinculado con las Relaciones Públicas, que es el Simposio Internacional de Relaciones Públicas e Institucionales, que se realiza cada dos años. Y los años intermedios, organizamos las jornadas de actualización profesional en Relaciones Públicas. Estas que vamos a emprender en Tucumán a partir del día 15, el día 15, 16 y 17 de mayo, en la sede central de la Universidad Nacional de Santo Tomás de Aquino, del Norte, la UNSTA, serán las segundas jornadas nacionales. Para esta ocasión, hemos convocado, como siempre lo hacemos, a los profesionales más prestigiosos de nuestro medio, de nuestro medio local. Y también tenemos la dicha de contar con profesionales de primer nivel internacional. En este caso, Emilio Cirilo, de Brasil, un experto en el tema de comunicación y marketing.